La unidad empresarial de base Nidio Díaz Machado del municipio Campechuela se convirtió en la primera de Granma en incorporarse a la zafra azucarera 2019-2020. En la presente contienda, este colectivo laboral deberá producir unas 30.000 toneladas de azúcar en 157 jornadas laborales. Al decir de los directivos de la UEB, la correcta reparación de la industria, la experiencia de sus trabajadores, unido a la aplicación de una acertada estrategia de trabajo, permitirán arribar a esta meta productiva. Queremos hacer por arriba de las 200 toneladas todos los días para el 24 o 25 de diciembre cumplir la zafra chica. En acto efectuado en los predios de la industria, se escuchó el compromiso de los agroindustriales granmenses de superar en un 20% los resultados productivos de la campaña anterior. Granma debe entregar más de 1.200.000 toneladas de caña a los centrales y lograr alrededor de 100.000 toneladas del crudo. En Granma, Manuel Palomino y Cadiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Granma, Manuel Palomino y Cadiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.